¿Qué os parecería que hiciéramos toda la clase junta? ¿Algún tipo de obra plástica que sirviera para que se quedara en el cole de testimonio de lo que hemos hecho durante estos dos últimos cursos? Pues podríamos hacer un mural. Lo podríamos hacer bien grande para que lo viera todo el cole. ¿Y qué vamos a poner en el mural? Pues deberíamos reflejar lo que hemos aprendido durante el curso. ¿A qué te refieres? ¿Lo que hemos aprendido sobre qué? Pues lo que hemos aprendido sobre la convivencia. Muy bien. ¿Y para qué serviría? Para que los pequeños aprendan las cosas que hemos descubierto a lo largo del año. Entonces tenemos que hacer las letras grandes y vistosas. ¿Letras? ¿Por qué letras? Para dar información y que todos lo puedan entender. ¿Y qué vamos a poner? Podríamos poner palabras sobre la convivencia. Muy bien. ¿Y cómo podríamos empezar? Con una palabra que sea la base de la convivencia y de la que salgan otras palabras. Muy buena idea. Pues a ver, ¿cómo lo haremos? Podríamos hacer un acróstico. ¿Y cómo sería la palabra clave? ¿O cuál sería? A ver, Clara. Podría ser respeto. Muy bien. ¿Por qué? Porque el respeto es la base. Porque es que sin respeto no habría vida. Porque sin respeto todo el mundo haría lo que le diera la gana. ¿Os imagináis un mundo en que nos respetarán? Yo creo que me volvería loco. Correcto. Por lo tanto, el respeto es la base. Colocaremos respeto en vertical, tal y como hemos tenido una idea, y de cada letra saldrán otras palabras que tengan que ver con la... Para mí una buena vida sería vivir en un mundo donde no hubiera guerra, donde la gente no se pelee ni se insulten, donde las personas no enfermen, un mundo en que no haya pobres. Una buena vida es tener lo necesario para vivir bien. Tener cosas como una buena casa, suficiente comida y bebida. Ropa para vestirse y un buen trabajo donde ganarse bastante dinero para compartirlo con mi familia y mis amigos. También me gustaría irme de viaje por todo el mundo, para conocer a más gente y ver otros países. Pero yo soy muy pequeña para trabajar y lo que me gustaría en una buena vida sería jugar mucho con mis amigos, sacar buenas notas en el colegio, que mi familia se quiera mucho y que todos sean más felices. Algunas personas dicen unas cosas para tener la razón, pero en verdad piensan otras. El perdón lo debemos practicar para ser felices. Si no, no tendremos amigos y nosotros queremos tener. El amor verdadero es aceptar a una persona tal y como es, con sus defectos y con sus virtudes, con sus limitaciones. El amor es la fuerza de la vida. La paciencia es algo que no se puede ni tocar ni mirar, pero se nota si la gente la tiene o no la tiene. A mí me gusta más que una persona esté orgullosa de mí, que yo ser orgullosa. Cuando los niños son pequeños dicen muchas mentiras porque tienen muchas fantasías y entonces la gente se ríe mucho, no es de importancia. Pero cuando realmente está mal es cuando los adultos dicen mentiras porque casi siempre detrás de una mentira hay un engaño. En fin, las mentiras no son una buena forma de proceder. Para que funcione bien una sociedad se necesita obediencia. Un ministro debe de obedecer las órdenes que le da su superior, el presidente. Nosotros, los niños, en la escuela, debemos obedecer las respectivas normas que nos dan los maestros o profesores. En una empresa, los empleados deben obedecer las órdenes de sus respectivos jefes. El respeto es la base de la convivencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!